Fiorella, Gabriel y Eric son estudiantes del Colegio Científico de Pérez Celedón. Ellos son los creadores de una estación meteorológica, un proyecto que destacó en la Feria Científica Nacional y que está dentro de los seis que buscan un campo para participar a nivel internacional. Es una estación meteorológica enfocada en las mediciones de CO2. Ahora, también le dimos un segundo enfoque que es la medición de radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es la principal y básicamente la causante del melanoma humano, el cáncer de piel. De hecho, es la primera causa de cáncer en el país, por eso también nos preocupó bastante. Conozcamos algunos detalles de esta estación que este miércoles será colocada en la Oficina de Turismo en San Isidro del General. Conseguir el prototipo más barato, ya que estas estaciones pueden rondar los mil dólares. Así que nuestro diseño ronda los 100 dólares y es porque utilizamos microcontroladores y sensores de código abierto para hacerlo lo más barato posible. Y además del dispositivo, contamos con la página web para que las personas puedan obtener los datos de la manera más fácil. Así que eso es lo que queremos. De hecho, el enfoque del proyecto es lograr enviar esta información a las personas y que ellas puedan tomar decisiones. También queríamos integrar un panel solar para trabajar con energía verde y también que la estación no tuviera que estar conectada a la corriente. Así que la estación puede ser posicionada en cualquier lugar y puede estar como una semana o más tiempo sin necesidad de carga. Estos tres estudiantes pasaron horas para que ese proyecto fuera una realidad. Demasiado tiempo perfeccionándola, trabajándola, consiguiendo los componentes, también investigando porque era un campo relativamente nuevo al que íbamos a adentrarnos. Entonces teníamos que estar bien informados y probar y errores y corregir. Y sí, ha sido un proceso largo, pero ha valido demasiado la pena. Este trabajo nació como una necesidad en las zonas fuera del gran área metropolitana. Y entonces nosotros decidimos crear mediciones para poder, digamos, realizar un seguimiento del progreso que estaba realizando el país en cuanto a dicho tema. Nos dimos cuenta que, digamos, el Instituto Meteorológico y todas esas instituciones que tal vez podían tener esas mediciones, no tenían mediciones. Si fuera de la GAM, no había nada que nos diera esas mediciones y son realmente importantes, ¿verdad? Se está dañando la capa de zono, se está aumentando la temperatura global, es un problema. Que el proyecto sea tomado en cuenta por la municipalidad tiene muy satisfechos a estos tres estudiantes. Estamos muy felices porque la verdad ha sido un proceso muy largo, muchos meses de trabajo, de errores, de procesos, de aprender. Entonces estamos bastante contentos y orgullosos con lo que hemos logrado. Y más al saber que es un proyecto que puede llegar a beneficiar al Cantón y a todo el país. De verdad que un orgullo, porque en realidad está valiando todos nuestros meses de trabajo. Y una gran oportunidad que nos dio la municipalidad. Y de verdad que estamos muy felices de que vamos a poder publicar, por fin, toda nuestra información y nuestro trabajo. El reto ahora es que este proyecto quede en la lista de cuatro que viajarán a los Estados Unidos. Nosotros fuimos preseleccionados de varios, bueno, más de 100 proyectos. Fuimos seleccionados para, preseleccionados para un nuevo proceso. Un proyecto que vuelve a dejar en evidencia el talento que existe en el Valle del General.